Los plumones, cuanto le cueste, las librerías, los compás, las rimas de papel, tijera, aquí va todo lo que es el paquete escolar que aparece acá. A dos semanas de iniciar el año escolar, los padres de familia han salido en búsqueda de los útiles escolares de sus hijos. Y es que la tarea no es fácil, hay que buscar los establecimientos que ofrezcan los mejores precios, pues el presupuesto debe alcanzar para comprar todo lo que contiene la lista. Ahorita voy a comprarlo, por eso dije yo voy a pasar como está la cosa, cartulina, todo eso, papel, los libros, los cuadernos, plumones, bueno, todo, todo en la lista. Muchos establecimientos incrementan los precios previo al inicio del año escolar, una medida anticompetitiva que afecta a los salvadoreños. Por ello, la Defensoría del Consumidor y el Ministerio de Educación lanzaron la campaña Defensoría Escolar. Estamos recibiendo denuncias en temas relacionados como el incumplimiento al precio a la vista, también con lo relacionado a incumplimientos con las diferencias de precio del producto que se compran con tarjeta de crédito y productos que se compran en efectivo. También estaremos realizando las verificaciones en cuanto a las ofertas y promociones, asimismo la parte de publicidad a efecto de garantizar que esta publicidad no sea engañosa. Los padres de familia que ya iniciaron con la compra de los útiles escolares aseguran que los precios están accesibles y aplauden la labor que realizan las instituciones para cuidar de su bolsillo. A eso está excelente, pues, porque nos está protegiendo por cualquier fraude que pudiera existir o algo por el estilo. Pero usted no ha visto ningún incremento ahorita, ¿no? No, 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 por el momento no. Es más, nos hicieron un 15% de descuento. Excelentes precios, estuvo muy buena la compra. Otro punto al que estarán atentos es al cumplimiento del artículo 113 de la Ley General de Educación, que prohíbe a los centros educativos, públicos o privados, imponer la adquisición de útiles y uniformes en determinados establecimientos. Pueden ir a las direcciones departamentales y poner también el aviso y así el Ministerio de Educación despliega todo su equipo de auditoría. En el último monitoreo de precios realizado por la Defensoría del Consumidor en 172 establecimientos a nivel nacional, se determinó que es la zona occidental donde se están comercializando más baratos. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.